Para seguir con la cábala, ¿con qué venimos ahora? Venimos con el show del B, venimos con el show del E, pero... Y bueno, tenés la urna, si viene el sorteo, ¿qué prometimos para el anterior programa? Dijimos, tenemos la chomba de Pancaldo, el entrenador de Chipoletti, que está en el tetra de Cagonal, uno de los 14 equipos. Sacá vos, porque si no la de Chipoletti va a parar a salta. Y tenemos la almirante Brón de Lules también, ¿eh? Y esa va Chipoletti. Así que ahí va, ¿eh? Sacá, dos tenés que sacar. Tranquilo, no vinieron, no tenés que sacar. No, uno, después saco otro más. Bueno, dale, después sacás otro más. ¿Cuál se va ahora? La de Pancaldo. ¿La de Pancaldo? Bueno, no sé de dónde es. Ernesto Eduardo Correa, con DNI. DNI, perfecto. Lleva la chomba de Pancaldo lavada, según Ricardo. Y va la del almirante Brón de Lules. Ah, pero va, me queda uno acá, ¿este es el segundo? No, dale, dale. Ahí el segundo va, no, va. Bueno, va. Quedan dos, ¿acá uno? Esto no lo estamos viendo, ahí está. Y está pegado, ¿qué querés que haga? Claro, mayor, dicen acá. ¿Cuál se va ahora? La de la migrante Brón de Lules. Es de Chipolete. ¿Qué hacemos? ¿La cambiamos? La cambiamos, la cambiamos, la cambiamos, la cambiamos. Chipolete, Luis, a ver, los tíos llegan a otra vez. Pero fíjate que metió la mano Diego y cambió todo. Luis, Jesús, Luis. Sí, tocó Diego y se fue a Chipolete. Entonces, como metió la mano él, la arreglamos acá entre nosotros. La de Pancaldo va a Luis de Chipolete. Ahí está. Y la anterior se lleva a la de Brón de Lules. Perfecto. Y tenemos que presentar... Y este se lleva a algo mío, porque quedó... Le doy. Escuchá, por partida triple. Partida triple. La del Tabacal. Fíjate bien, tenemos la musculosa del Tabacal. La musculosa de entrenamiento. Hermosa. Uno de los equipos mejores del torneo. Una de las sorpresas, se puede decir. Exactamente. También tenés la de entrenamiento que la tiene Lucas Alcaraz. La negra. Esa es la de entrenamiento también. Y la camiseta oficial del Tabacal con la que juega el torneo Federal B. Triple sorteo. Son tres ganadores los que van a participar. Así que participan con la del Tabacal. La del Tabacal en IFTB o la del Trapichero en IFTB. Con esa se destaca Reyes. Con esa se destaca Reyes. Exactamente. Los goles del deltero buscados. Así que con esa participan por la camiseta del Tabacal. Una aspiradora andaríamos necesitando. Vamos a buscar un canje en una casa electrodoméstico para limpiar esto. Exactamente. Porque la urna es más grande y ahora son tres millones de papeles. De las siete a las doce, show del B. Ahora mismo. Exactamente. ¿Ya mismo? Ya. Nos vemos. Seguimos con la recorrida del Federal B, la zona siete. Deportivo Tabacal empató contra Independiente Dipolítico Yrigoyen. Una fiesta. Por ambas partes vemos las hinchadas que estaban presentes en el partido. No fue victoria del Tabacal pero sigue puntero imparable. De esta zona siete muy competitiva. Sigue con su invicto. Nueve ganados y tres empates. Vamos a ver también el empate de Talleres de Perico y Monterrico San Vicente. Nicolás Martínez. Abría la cuenta para Talleres para el Expreso. Igualó Gonzalo Noguera para la visita. Ahora vamos a ver la victoria de Central Norte. Le ganó a Pelegrini como visitante el gol de Edgardo Brites. El Indio Brites, el expatronato de Paraná. Vamos a ver ahora el triunfo de Mitre de Salta. Uno a cero con tanto de Álvaro Navarro. La empujaba sobre la línea. Pasamos a la zona ocho. El puntero Güemes empató contra Unión Santiago. Fue uno a uno. Vemos la previa del partido. El gol primero era por parte de Unión de Santiago. Luciano Pomba era el encargado del tanto. Y Juan Perillo iba a poner el uno a uno. Sobre la hora. Gran triunfo de Sarmiento de la banda. Dos a uno a Instituto Santiago. También de Santiago del Estero. Abría la cuenta Pablo Ávila para el local. Luego Matías Ibáñez ponía el uno a uno parcial para la visita. Y sobre el final Marcos Torres para Sarmiento. Le dio el dos a uno final. Gran triunfo en condición de local que ganó y se encamina. Doble cabezazo. Es gol. Pasamos a ver ahora el dos a cero de Esportivo Guzmán. Ante Atlético Concepción. Los dos goles del artillero Diego Velarde. Que no para de convertir en este Federal B el del equipo tucumano. También lo hacían el Federal C. Vamos a ver ahora el triunfo de Comercio de Santa Silvina. El equipo chaqueño que ganó en condición de local por 5 a 0. Golió. Abría la cuenta Rolando Yulán. Ponía el uno a cero. El segundo era obra de Antonio Mercado. A los 50 segundos de iniciada la segunda parte. Nuevamente iba a aparecer Antonio Mercado poniendo el 3 a 0 para Comercio. Uno de los animadores de la zona. El cuarto iba a hacer obra de César Rivera en el hermoso estadio. Mala salida del arquero. El hermoso estadio que tiene el conjunto chaqueño. El quinto iba a hacer obra nuevamente de Antonio Mercado. Que convirtió tres tantos en la tarde. Fue uno a uno entre Comercio Central Unidos y Juventud de Charata. Facundo Suárez abría la cuenta para la visita. Y Franco Santillán ponía el uno a uno final. Pasamos a la zona nueve. Fue empate en cero entre Talleres de Frías. Y Progreso de Rosario de la Frontera. Ambos equipos se mantienen en zonas de clasificación. Progreso es escolta junto a Amalia. Bella vista de Tucumán. Lo vamos a ver ahora. Le ganó 2 a 1 a Aguilares. Abel Olmos abría la cuenta para el local. Y luego venía el empate de Martín Pedraza. En esta jugada para el Celeste. Iba a poner el uno a uno. Y luego el dos a uno final para la victoria local por parte de Sergio Amaya. Vemos ahora la jugada. La volea y el gol. Vamos a ver el 2 a 0 de Villa Cubas de Catamarca ante Atletico Policial. En lo que fue el clásico de Catamarca. Héctor, el turco a costa. Le iba a dar el triunfo en dos oportunidades. Para el disparar local. Para quien hizo de local en esta oportunidad Villa Cubas. Ya que ambos utilizan el mismo estadio. De penal el primero a los 40 de la primera parte. Y a los 40 también. Pero de la segunda definía. Qué golazo. Luchándola por arriba el turco a costa. Gran triunfo. La Astenia empató 1 a 1 contra Brown de Lules. David Robles abría la cuenta para la visita. Y luego venía el gol de penal de Juan Lugo. Fama y Ya igualó 1 a 1 entre Amalia de Tucumán. Los dos equipos tucumanos. Abría la cuenta Alejandro Reynoso para Fama y Ya. Luego Ricardo Amaya ponía el 1 a 1 para Amalia. Que sumó un punto interesante en condición de visitante. Pasamos ahora a la zona 10. Colón le ganó 2 a 1 a Juventud de Alianza. Facundo Zárate. Abría la cuenta para Colón. Y luego iba a venir el 2 a 0 en esta jugada. Por parte de Gastón Domínguez. Gran triunfo. Bajó al puntero Colón Juniors. Luego vamos a ver el triunfo de Luján Esport Club de Mendoza ante el SEC. Hernán Cuello abría la cuenta para la visita para el SEC que arrancaba ganando. Luego Luciano Bailo ponía el 1 a 1. Quedó pintado el arquero. Para el local. Luego Mauricio Chávez ponía el 2 a 1. Daba vuelta el resultado. El arquero salió a cualquier lado a cazar mariposas en esta situación. Y luego Facundo Bailo nuevamente ponía el 3 a 1 a final. Nuevamente el arquero salía a cualquier lado. La novedad de la fecha volvió a ganar desamparados. 2 a 0 ante Trinidad. Johnny Bejarano abría la cuenta para la visita. Y Matías Seco en esta jugada ponía el 2 a 0 final. Bejarano el colombiano ex Boyacachico. Luego vamos a ver el 3 a 2 de Esportivo Peñarol de San Juan a Del Bono. Abría la cuenta Gerardo Pinto para Del Bono. Luego Nicolás Molina iba a convertir el 2 a 0. Pero increíblemente lo iba a dar vuelta Peñarol con 3 tantos de Cristian Pérez. Hat-trick para el goleador de Peñarol de San Juan. Que tuvo una tarde inmensa para darle vuelta, para darle el triunfo al conjunto local. Y para generar la ilusión de todos los sanjuaninos. Y el arquero, los defensores flojos también. El Caibo ganó como visitante 2 a 1 Atenas. Jorge Olivares, el autor de los dos tantos de la visita que se llevó una importante victoria. Y el descuento por parte de Martín Agüero. San Martín de Rodeo quedó libre en la zona 10. Primero vemos el segundo tanto. Para luego pasar a la zona 11. En lo que fue un gran triunfo de Jorge Newbery de Villa Mercedes de San Luis ante San Martín de Mendoza. Julián Navas abría la cuenta para la visita. Luego Fernando Cura ponía el 2 a 0. Y Federico Suárez a los 36 de la primera parte ponía el 3 a 0. En lo que fue un gran primer tiempo para la visita. Iniciado el segundo tanto, en el segundo tiempo Federico Chiocarello, el ex Chacarita. Descontaba para San Martín, no iba a alcanzar. Fue victoria de Pacífico como visitante entre Andes. Pablo Sánchez de penal abría la cuenta para el local. Federico Basilchik ponía el empate transitorio. Nuevamente Pablo Sánchez iba a poner el 2 a 1. Parecía que Andes lo ganaba, pero luego lo iba a dar vuelta. Pacífico con goles de Carlos Alaniz, que iba a poner el 2 a 2 en este golazo. Y Claudio Ojeda, la victoria final. Muy buen remate. Sobre el final del partido. Vamos a ver el 0 a 0 entre Argentino y Huracán de la Cera. Huracán no pudo aprovechar la fecha libre del líder. Montecasero con este empate comparte la punta con 21 unidades. Fue 4 a 1 la victoria de Palmina ante Guaymallén. David Pizarro abría la cuenta para el local. Gonzalo Carmona iba a poner el 2 a 0. David Pizarro nuevamente iba a poner el 3 a 0. Luego venía otra vez Gonzalo Carmona que iba a poner el 4 a 0. Ya era goleada y tuvo un descuento franco. Espate entre Balofet y Huracán de San Rafael. Jonathan Miranda abría la cuenta para Esportivo Balofet. Igualaba Guillermo Guerrero para la visita. Quedó libre en la zona, como decíamos anteriormente, Montecaseros de Mendoza. Y pasamos a la zona 12. Racing de Córdoba le ganó General Pajunior como visitante Cristian Rami. El gol. El histórico, el inoxidable Cristian Rami. Gran triunfo de Atenas de Río Cuarto. Alianza de Cornell Moldes. Abría la cuenta Daniel Vareta para Moldes. Luego Cristian Acosta igualaba cuando se moría la primera parte. Y luego Álvaro Cuello ponía el 2 a 1 final para Atenas. Que ganó gran triunfo para el local. Qué tarde de los arqueros en el Federal B. Fue empate entre San Jorge y tiro federal de Morteros. Vemos ahora algunas imágenes de este encuentro. Ocho partidos invictos para San Jorge. Gran triunfo de Alumni de Villa María. 1 a 0 con tanto de Leandro Martínez ante Sarmiento de Leones. Sacar a los chicos de la calle, brindarle contención y una educación adecuada. Fueron, son y serán los fundamentos del Club Camioneros. Creado en 2009 y que hoy es un ejemplo para toda la comunidad. Bueno, poco programa nos queda, pero todavía tiene que aparecer el show de goles de la B Nacional en su jornada número 29 a 13 del final. Exactamente, Santa Marina, Patronato, bueno, todos los equipos protagonistas del torneo lo estamos viendo. Se jugó mayormente el domingo, aquí está el comparto. Guaraní sigue en zona de descenso porque en su visita a Caballito perdió ante Ferro por este gol a los 3 minutos del segundo tiempo de Pablo Frontini, que marcaba la victoria para el verde de Caballito. Y otro que también está complicado es Guillermo Brown de Puerto Madryn, cayó como local 2 a 1 ante Instituto. Los sureños arrancaban ganando con este tanto a los 16 de Hugo Iriarte, aunque los cordobeses iban a reaccionar. Iban a reaccionar y en el complemento, porque a los 12 minutos del segundo tiempo, a través de Jonathan Bauman para Instituto, que marcaba su cuarto gol en el campeonato, ponía el empate parcial. Y a los 38, cuando se acababa la historia, el que iba a aparecer iba a ser Mariano Guerreiro para el conjunto cordobés, definiendo por abajo y poniendo el 2 a 1 final Instituto, que llega a la zona del reducido con este triunfo. En San Francisco fue victoria de Esportivo del Grano por 2 a 1 ante Gimnasia de Jujuy. Y a los 10 minutos del segundo tiempo, Juan Manuel Arostegui marcaba su sexto gol en el campeonato, el primero en la cuenta para el verde de San Francisco, que de esta manera se ponía en ventaja sobre el lobo. Y a los 12 minutos, tan solo 120 segundos más tarde, Diego García, con este remate fuerte, potente, ampliaba la diferencia, ponía el 2 a 0 para el conjunto de San Francisco. Atacaba la visita, centro el pase atrás, y va a haber penal de Medina, que va a ser expulsado, el árbitro sanciona la pena máxima, le va a mostrar la tarjeta roja al defensor de Esportivo del Grano, tenía la posibilidad Gimnasia de Jujuy de ponerse, de descontar, pero Galan Ternic le va a terminar atajando el penal a Cavalotti. Buena atajada. Así es, buena intervención del arquero, Cavalotti le pegó fuerte, como le suelen pegar los arqueros, muy buena con la mano abajo cruzado, y le tapaba el empate a Gimnasia. Sí, poco esquinado el tiro. Y a los 35 minutos, a 10 del final, Milton Celis, él sí iba a tener suerte, iba a terminar marcando el descuento que iba a terminar siendo el resultado definitivo, la victoria 2 a 1 de Esportivo ante Gimnasia de Jujuy. En Campana igualaron sin goles Villa Darmia y Chacarita por esta fecha 29 del torneo Nacional B, el elenco Violeta, el elenco de Campana, continúa en la zona de Reducido, muy buena campaña, esta vez de local, sin embargo no pudo ante uno de los peores del campeonato. Dos de los que venían de ascender de la B metropolitana, otro 0 a 0, fue el de Unión de Mar del Plata, que continúa en zona de descenso, ante Douglas Haig, de Pergamino, partido disputado en la ciudad de Mar del Plata. Partidazo en Tucumán, duelo de los equipos de arriba, Atlético Tucumán derrotó a Santa Marina, empezaba ganando con este gol a los 38 del primer tiempo de Guillermo Acosta. A los 2 del segundo tiempo, desde afuera del área, Emanuel Molina ponía el 2 a 0 para los tucumanos. Y Fernando Teleche a los 13 del segundo tiempo ponía el descuento, 19 goles en el campeonato para él. De Atlético Tucumán entonces la victoria, que suma 52 puntos y está segundo. Ahora estamos viendo el 1 a 1 entre Gimnasia de Mendoza y Juventud Unida de Gualeguaychú. Veíamos el tanto de Fernando Sanpedri de penal, llega a los 21 tantos y es el goleador del torneo. Pero a los 20 minutos del segundo tiempo, a través de Nery Espinosa, el equipo mendocino iba a poner el empate final 1 a 1 en Tierras Mendocinas. Diego Cisterna fue el autor del único tanto de la victoria en la tarde del lunes, 1 a 0 de los Andes ante Albois, el conjunto de Floresta, cerquita de la zona de descenso. En Santiago del Estero, sorpresiva derrota de Central Córdoba ante Independiente Rivadavia. Empezaba ganando los 30 minutos del primer tiempo con gol de Cristian Gautier, el elenco mendocino. A los 15 del segundo tiempo, iba a ser José Méndez quien iba a ampliar la diferencia para el conjunto mendocino con este tanto. 27 del complemento para Marcos Prieto, era el que ponía el descuento, llegando a 7 goles en el campeonato para Central Córdoba. Y sobre el final, Gautier nuevamente poniendo el 3 a 1. Ahora estamos viendo el empate 1 a 1 entre Atlético Paraná y Estudiantes de San Luis. Valentín Brasca le contenía un penal a Enzo Noir. Y a los 10 minutos del primer tiempo, Alexis Zekert, para los paranaenses, el 1 a 0. Pero después a los 20 del complemento, llegaba el empate a través del paraguayo Roberto Moreira Aldana, que lleva 9 goles en el campeonato. 0 a 0 el empate entre Boca Unidos y el líder absoluto del torneo, Patronato, con 48 unidades, 58 puntos. Vemos la tabla de posiciones, justamente el liderato de los de Paraná. Tucumán y Santa Marina lo siguen bien de cerquita. Villa Dálmina e Instituto de Córdoba, por el momento, completando los clubes que estarían ingresando a la zona de reducido. Y en la zona baja, la tabla de descenso, Guaraní, Brown, Central Córdoba y Unión de Mar del Plata, perdiendo por el momento la categoría. El millonario bingo navideño 2015 del Club Comercio Santa Silvina Chaco continúa con los sorteos durante todo el año. Adquirilo y participá por más de 12 millones de pesos en premios. Y llegamos al cierre. Nos vamos. Ya no le puedo prometer más nada. Gracias a la gente. Participen por la camiseta del tabacal, como siempre decimos. Les prometemos a los muchachos que el lunes hablan. Sí. El miércoles, todos los días en la radio hablan. Sí, sí. Bueno, un día que no hablan no hay mucho problema. La del tabacal, acuérdense. La del tabacal en IFTB o la del trapichero en IFTB. La musculosa entrenamiento, la remera entrenamiento y también la camiseta oficial. Tres ganadores habrá para la del tabacal. Si quieren vernos, el miércoles que viene estamos nuevos. Somos pesadísimos. No nos vamos hasta fin de año mínimo. Y si no, la repetición a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana. Sí, señor. Sí, señor. No tienen escapatoria. No tienen excusas. Gracias, Diego. Un placer. Muy buenas noches para todos. Hasta el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!